Ahí como ven, ahí están las lanchas, sin alguien que las lleve a trabajar al mar. ¿Por qué? Porque todos los pescadores se los han llevado. La pesca artesanal en la playa Los Blancos se encuentra paralizada. Según los habitantes de la zona, desde el pasado 27 de marzo, que entró en vigencia el régimen de excepción, las autoridades de seguridad han capturado de manera arbitraria a la mayoría de pescadores. Yo tengo a mi papá y a mi hermano presos. Él es mi papá y él es mi hermano. Comenzando el régimen, cayó mi papá el 30 de marzo. Cumpliendo tres meses, mi papá le cayó a mi hermano, que es pescador. Él es pescador, es mi hermano. Que injustamente, él está ahí, se lo llevaron. De la casa lo sacaron a él, injustamente. Solo le dijeron que lo iban a traer al puesto, hacerle una pregunta. De ahí, este, de ahí lo tuvieron ahí, le metían el DUI al sistema y lo verificaban y no le daban nada. Por mi papá también, él es un señor de 56 años de edad. Igual en la casa lo hallaron. En la casa lo han llevado a tres por el mismo momento, la misma justificación, que solo le iban a hacer unas preguntas. Las personas denuncian que desde la captura de sus familiares no han recibido ninguna información por parte de las autoridades de centros penales sobre el estado de salud de los detenidos y que tampoco saben si los paquetes y medicamentos son entregados a los capturados. Yo venía a pedir justicia por la vida de mi esposo, pues él fue capturado el 30 de junio. A él lo capturaron ahí en la casa, de la casa lo fueron a sacar. Él es pescador y también cuando no había pesca, él se dedica a la construcción. También por mi madre, ella fue capturada el 20 de mayo. Mi madre se dedicaba a planchar ajeno y lavar ajeno. Dos días después que empezó el régimen, 29 de marzo, él fue capturado. Él se encontraba acá en la playa, jugando como siempre suele pasar todas las tardes, niños, adultos jugando fútbol. Se acercaron los policías sin ninguna justificación, sin ninguna orden de captura, llegaron directamente donde él. En el sector, son muchas las familias que dependen de la pesca y comercialización de productos propios de la costa, pero han visto reducidos sus ingresos debido a que las personas capturadas eran las encargadas de llevar el sustento a su hogar. Nosotros somos pobres, somos vendedores, somos pescadores, somos trabajadores. Aquí tanto hombres como mujeres trabajamos. Y entonces lo que yo quiero es que él vea los antecedentes penales y se den cuenta que mi hermano es inocente y que mis dos viejitos están sufriendo porque no saben nada de mi hermano. Son aproximadamente 15 pescadores los que han sido detenidos durante el régimen de excepción y sus familias exigen a las autoridades que se haga justicia en cada uno de los casos. Este es un informe de Clarice Ramos para la prensagrafica.com.